Hola, 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 hola con todas mis chicas bellas cuponeras, muy buenos días, bienvenidas una vez más a mi canal cupones gratis, espero que se encuentren súper súper bien la mañanita de hoy. Bueno mis chicas bellas, hoy estoy aquí afuera de la tienda de Ulta y les quiero pasar pues una información o bueno mejor dicho mostrarles unas ofertas buenísimas que tiene esta tienda. Estas ofertas ustedes las pueden realizar en la tienda o también las pueden realizar en línea. Si ustedes las van a realizar en línea les recomiendo que utilicen la aplicación de Reikuten. Aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar un link y un video de cómo funciona esa aplicación y el link para que se la descarguen. Esta aplicación nos regresa dinero cuando nosotros compramos en línea, ok, un porcentaje dependiendo de la tienda en la que tú compres. Como les digo ahorita estoy aquí afuera de la tienda de Ulta y les voy a mostrar todas las cosas que tiene la tienda y pues las cosas que ustedes pueden encontrar en línea y las cosas que solamente van a encontrar aquí en la tienda. Así que bueno ustedes ponganse cómodas y vámonos a tu casa. Así se llama la tienda, la tienda es Ulta y como pues les digo pueden hacer estas compras en línea o también las pueden hacer aquí en la tienda. Aquí tenemos lo que es ciertos productos con el 50% de descuento. Como pueden ver aquí la paleta de James Charles costaba la cantidad de 59 dólares y pues ahorita tiene un 50% de descuento. Les voy a mostrar esta en 16 dólares. Hay otros productos también que estaban por el precio de 39 dólares y ahorita está por el precio de 19.50 pero también tenemos un cupón de 3 dólares y 50 centavos que podemos aprovechar. Los especiales comenzaron con el 19 y se terminarán el 25. Miren por aquí tenemos este producto que es un spray para lo que es el rostro. Está por el precio de 8 dólares. Es de la marca de Morphe. Este de aquí también. Este de aquí también. Es también de la marca de Morphe de la línea de James Charles. Y por el área de acá tenemos todos estos productos que ustedes pueden ver que también están en oferta. Estos de aquí son los de Jeffree Star. Son los de Jeffree Star de Morphe de la línea de Jeffree Star. Son unas brochas. Este de aquí también es una brochita. Este de aquí es un spray, un refrescante para el rostro. Y estos de acá también son lo que son unas brochitas. Ok. Estos están. Aquí están los precios. Estaban por 5 dólares y las otras estaban por 49. Y ahora están por 5 dólares. No. Y ahora están por 2.50 y por 24.50. O sea, tienen el 50% de descuento. Ok. Y bueno, por aquí les voy a mostrar que también tienen descuento en esta sección de aquí que son cosas de viaje y pues este maletitas a neceser y todas estas cosas. Ok. Miren, tienen ahorita este producto de aquí. Este producto de aquí. Están por el precio. Tenía el precio de 24.99 y ahorita tienen el precio de 14.99. Es esta cajita de aquí. Miren, tornasolada, súper bonita. Tiene sus brochas. Tiene sus cositas aquí para los ojos. Tiene sombras. Tiene estos agua de rosas, crema para el rostro, unos labiales y también tiene estos de aquí. Está súper bonita. Ese es el precio de esa. Y miren, también tenemos todo este set, toda esta colección de aquí. Cuesta el precio de 14.99 y está avaluado por 41 dólares. Así que también está súper buena. Esta de aquí me encantó. Está hermosa, hermosa, hermosa. Este kit es un kit de viaje. Es un kit de viaje. Y dice pues que trae una secadora, una plancha, estas pinzas y este cepillo. Y miren qué linda que está. Es de flamingo. Y estas están por el precio de... Estas están por el precio con descuento, con el 50% de descuento si no me equivoco. Y este especial va a estar hasta agosto 1. Traten de buscar estos productos. Estos probablemente estén en línea también. Por aquí dicen, miren que su precio de algunos productos será 7.15 y están en 7.50 y otros en 25 y están en 12.50. Ok, 12.50. Por acá también tienen lo que es los productos estos de los Clinique. Estos están con el 40% de descuento. Si a ustedes les gusta estos productos, pues traten de aprovechar. Miren, los de los ojos estaban por casi 40 dólares y los tienen en 23. Hay unos en 20. Y pues lo que ustedes necesiten con el 40% de descuento en lo que son productos estos de Clinique. Miren, ahí está. Ahí está también los precios anteriores y los precios que tiene pues ahorita en la tienda. Ok, bueno, les voy a mostrar también en línea. Hay muchas cosas online, pero lamentablemente en línea las cosas se acaban muy rápido. Entonces, pues estos Clivens que les voy a mostrar ahorita en línea pueden cambiar. Ok, como en línea pueden estar más baratos como no pueden haber, etcétera, etcétera. Ok, miren, encontré esta diadema, esta diadema de aquí por el precio de 8 dólares. Es una diadema de Frida Kahlo. Estos de aquí también me gustaron bastante, que son como un tipo neceser. También está bien bonito, está con el 50% de descuento. 16.97. Miren, este 21 también con el 50% de descuento, pero viene 1, 2, 3, 4 y la grande 5. Vienen 5 cosas dentro de esa. Miren, también tienen estas mochilas. Estas mochilas de aquí. O sea, a ver, el precio es 9 dólares y estaban en 40. Sí, ahí está. Recuerden que estas cosas pueden variar de tienda a tienda. Miren, las velas están por 11 dólares. Miren, esta qué hermosa nada más. Esta está por el precio de 9.99. Esta está bellísima, bellísima, bellísima. Me encanta. Cremas para el rostro. Miren, por aquí estos espejos también solamente tienen 10 dólares de descuento, pero pues descuento es descuento. Son estas cosas de aquí. Miren, este de aquí estaba por el precio de 50 dólares. Tiene 20 dólares de descuento y es un espejo con luz. Es un espejo con luz. Por aquí también hay estos otros. Estos otros espejos. Vamos a ver el precio. Estos estaban por 20 dólares y ahorita los tienen por 10 dólares. Miren, son de estos que uno se ve súper grande para sacarse, depilarse las cejas, todo eso. Hay paletas. También hay estas paletas. Estas de aquí. Y les voy a mostrar que también tienen en descuento otras paletas de aquí que yo las he visto y me encantan. Se ven súper bonitas. Miren, estas están por 9 dólares y 99 centavos que viene siendo esta de aquí. Viene siendo esta de aquí. La tienen también a esta otra. 9.99 que es esta de acá. Ah, déjenme ver si es que acá hay otra. Acá hay otra para que ustedes la puedan mirar. Esta de aquí. ¿Ok? Ok, ahí está. Para que ustedes puedan este, ver. Ok, mis chicas. Y pues, hay diferentes cositas para que ustedes se den una vuelta por aquí, por la tienda de Ulta. Les quería mostrar la paleta de James Charles. Cómo se ve abierta, pero no la encuentro. No la encuentro abierta para que ustedes la puedan mirar. Solamente de la de Jacqueline Hill, pero la de la otra no la encuentro. Pues es una paleta súper colorida. No sé aquí en qué sector está. Pero bueno, más o menos ustedes ya saben los precios que tienen. Traten de venir, desen una vuelta y pues, aprovechen. Y bueno, mis chicas bellas, eso ha sido todo por el video de hoy. Como les digo, quería mostrarles la paleta de James Charles, pero pues no la encontré abierta para que ustedes puedan ver. Son colores así súper coloridos, pero como les digo, está en $19.50, pero hay un cupón de $3.50 que les va a ayudar a que esa paleta les quede como alrededor de $16.50 que es buen precio porque casi cuesta como $40, $35, $40. Entonces, sí es un buen precio en caso de que no sé a ustedes les guste maquillarse o quieran hacer un regalo a alguien, pues queda súper bien. Y hay un montón de cosas en liquidación. Como les digo, pueden hacer estas compras en línea, pedir, recoger en la tienda y usar la aplicación de RayQ. Tiene súper, súper buena, así que se las recomiendo. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y bueno, mis chicas, mis chicos, yo me despido, las quiero mucho y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.